¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a Lifehacks de TikTok o cosas que solamente se pueden aprender. ¿Dónde Aro? ¡En TikTok! Aquí estoy con Aro. ¿Qué tal estás? Cuánto tiempo sin verte por aquí por el canal. Vamos a reaccionar a cosillas. Muy guays, ¿no? Cuéntame algo. ¿Qué me cuentas? A ver. Vamos a reaccionar a Lifehacks, a hackeos de la vida, a cosas, truquillos que podéis hacer vosotros mismos en casa también. Si hacéis alguna cosa y os sale bien, pues dejádselo en los comentarios al señorito Corbus. Algo que lo sepamos porque así aprendemos nosotros también. Y os diré antes de empezar el vídeo que vamos a tener una reacción nueva a otra cosa completamente distinta en el canal de Aro. Así que cuando termine el vídeo os vais a su canal que tendréis justo en medio y se aparecerá un vídeo que es el de Aro, ¿vale? Directamente para que no tengáis que hacer nada más. Pero antes de empezar te diré Aro, conseguiré sacar la nueva alfombrilla que es gigantesca, la MM350 Pro, ¿vale? Es una pasada alfombrilla para no rayar la mesa y para ponerla justamente en la parte de abajo. Sí, porque siempre hay que poner el teclado y el ratón encima de la alfombrilla porque si no... ¡Madre mía! Si no, se te fastidia. ¡Es una manta! ¡Es una manta que me tapo y todo! ¡Madre mía! Es grande, es muy grande. Es gigantesca, gigantesca, gigantesca. ¿Más grande que yo? Más grande que tú, seguro. Esto te cubre entera seguramente. Os diré que más información abajo en la descripción, ¿vale? En la página de Corsair para todo tipo de productos de gaming. ¡Uf! ¡Qué hambre! ¡Nutella! ¿Qué nos está explicando? Vale. Vale, le quita la tapita esa de cartón. ¿Por qué? ¿Qué se la has quitado? Yo sí la quito, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque mira lo que tiene dentro. ¡Tengo tanta hambre! ¡Tengo tanta hambre! Que lo que hago es abrirlo directamente y lo rompo. Pues yo no, yo eso siempre lo quito. ¡Hola! ¡No! ¡Porque tiene una cucharita! ¿Qué dices? Me acabo de quedar loquísimo. ¿No lo sabías? En la vida, en la vida. Pues yo sí lo sabía, eso sí. En la vida. ¿Y esto? ¡Ay! Estos chupachos los comía yo de pequeñito. Cuando acabas un sabor, sacas otro, ¿no? Claro. Como los bolígrafos. O te los puedes comer todos a la vez. Lo que pasa es que tienes que tener una boca grande. Eso es una mezcla muy rara, ¿eh? ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Para abrirlo! ¡Claro! Amigo, vaya life hack, ¿eh? La gente lo que hacía normalmente es tirar hacia arriba de él y luego tirar del plástico. Estar ahí dos horas tirando del plástico. Sí, es verdad. Porque yo, de hecho, se me quedaba pegado y todo. Vale, 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 vale. Más helado del Ikea. Ojito, ¿tú has comido helados en Ikea? Sí, sí, casi muero, pero sí. Comer comida en el Ikea es prácticamente... Sí. Perder 10 años de vida. ¡Uy! ¡Ah, claro! Si lo pones más arriba te echa más. O sea que ese es el truco definitivo. Subiéndolo hacia arriba y acaba llenando el doble. Matt Salimhamat es un auténtico genio y hacker de la vida. Os diré una cosa, chicos. Tenéis que suscribiros al canal ya mismo si no lo estáis, ¿vale? Mientras os estáis riendo. Y además, ¿vale? Si lo habéis hecho ya, reto de likes. Para otro nuevo vídeo con Aro, 20.000 likes. En la anterior llegamos. En este 20.000 likes, ¿vale? Dadle al botoncito de like. Ya, 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 porque si no le dan aro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues es que les mato como siempre. Uy, madre mía, que los mata, que los mata. Madre mía, que los daría ya. Ojo. A ver, ¿por qué? Se ha quedado como... Sí. Sí. Te vas a... ¿Apostes? Sí. Vale, das con el dedín para arriba. ¿Y sí? Hearing. Hearing. Earpods, whatever. Vale. And you get the ear thingy down there. Vale. O sea, dáselo aleja teniendo los airpods puestos, ¿no? Live listen. Y airpods. ¿Qué dices? O sea, para un momento, para un momento. Páralo, 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 páralo. Está explicando que haciendo todo este proceso, poniéndose un auricular en la oreja izquierda o derecha, la que quieras, dejas el otro auricular en cualquier habitación y puedes oír y espiar a todo el mundo lo que está hablando en esa habitación. Exactamente. Estoy alucinando en colores. Es modo espía. Modo espía total. Esto me habría gustado tenerlo de pequeña. Sí, y además... Yo espiaba a mis padres. Te da más barato, ¿eh? Porque, nada, que pueden costar unos airpods. Airpods y un iPhone. Doscientos euros y un iPhone. Mil y pico sin cargador. De puta madre. Te sale barato, ¿eh? Te sale barato. ¡Oh! Va a hacernos una tortilla. Eh, bueno. Bueno. Si llamas a eso tortilla. Sí. Uy. Ha puesto una tortita por encima. Para darle la vuelta. Ah, hecha que eso. Bueno, esto es una mierda. Menudo pica... Menudo... ¡Uy! Bacon. Bacon. Menuda mezcla más rara que están haciendo ahí. Pero escúchame, esto está bueno. Esto tiene que estar bueno. ¿Pero qué cojones me importa a mí esto? Que esto es para los niños que no saben cocinar, se lo pueden hacer rápidamente. Ah, pues es verdad. Ojo. ¿Qué tiene? ¿Un filtro de ojos puesto? Eh... ¿Para que se deshagan para afuera? No sé, parece. Mira, 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 mira. ¿Qué es lo que se deshagan para afuera? ¿Y ahora? No. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? ¿Pero para qué quieres tener agua así? Está pensando en qué cojones iba a hacer yo con esto. Ah, vale. Ah, claro. Porque llenarlo directamente del grifo no es para nada. ¿Pero para qué me vale...? Ah. Nos enseñé otro truco. Otro truco que no vale para nada de puta madre. Vamos a verlo. Vale, perfecto. Hemos perdido cinco segundos de nuestra vida. Me gusta tu truco. Pero no lo entiendo. ¿Te queda grande la ropa? ¿Has adelgazado demasiado? A mí sí. Me pasa siempre. ¡Ojo! Mira qué truco que te hace. La mala música es buenísima, ¿eh? Pues no es mal truco, ¿eh? No, no, no. No es mal truco. Porque a mí eso me pasa siempre. Más barato que la modista. ¿Qué es esto? Es un bote de miel. De mierda. Sí. Sí, sí, de mierda, ¿no? Para hacer, para hacer, para hacer mierda. Es críame de cacahuete. ¡Ojo! Mira cómo lo ha atado. Me gustaba. ¿Esto? ¿Qué está haciendo? Dos dedos. Le das una vuelta. ¡Esa lo hacía yo! ¡Ah! Es un truco para rizar el pelo. ¿A qué es un truco para rizar el pelo? Sí, eso lo hacía yo. Echas laca yo también. Echas laca y... Ah, vale. Esperas y ahora sí se te hace el rizo. Ah, claro. Pero eso lo... Qué bueno, ¿eh? Lighthack, ¿eh? A ver, llámame loca, pero... Creo que tardas menos rizándotelo con algo caliente, ¿no? Creo que se ha hecho de noche ya, ¿eh? Se ha pasado hasta la fiesta. Es que creo... Se ha acabado la fiesta la que iba a ir ya y solo tenía un rizo en la cabeza. Decís... Ah, mira. Pero a ver, porque no te vale más comprarlo sin... Sin los bordes. ¿De qué punto? Hay pan bimbo sin bordes. Ay, 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 ay. Parece una boca. Hay un huevo crudo ahí. Esto es para los niños que tampoco saben cocinar. Esto lo hacen rapidísimo. Bueno, niños y adultos. Esto lo hacen rapidísimo. Niños y adultos, ¿eh? Ojo, un cerdo. Ay, un cerdillo. ¿Por qué sale un cerdo ahí muriendo? No entiendo nada. Eh, eh, eh. A los americanos les encanta el peanut butter. Sí, 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 sí. Les encanta el peanut butter. Hola, hola. Este es el truco de la botella. Y ahora cuando lo abra va a quedar sueltecito, ¿no? A ver. ¡Wow! Otro nuevo truco que no vale ni para tomar por culo. Vale. A ver, para copiar. C, D, E. Ah, vale. Es un truco para copiar. La dos. Dos. Ah, vale, vale. Ya lo he entendido. Ah, yo también. Tipo 3. Esto para copiar en tipo 3. A, B, T, D. La dos, la tres, la cuatro. Vale, vale. Bien, bien, bien. Y cuando llegas a la respuesta 40. A ver, estoy diciendo que van a hacer el cubo de Rubik. 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 Any cube is in any position. Para cualquier cubo funciona. En dos movimientos. No, eso es imposible. Vale, una. Vale, eso siempre lo hago yo. Dos. Dos. Tres, cuatro, cinco. Hostia, seis. Pero ¿y eso saldrá? ¿Alguien, por favor, que tenga un cubo de Rubik y lo compruebe? Sí, sí, sale, sale, sale. Funciona, funciona. Hecho. Ay, lo hizo. Pensé que acababa antes quitando las pegatinas y poniéndolas o coloreándolas. No, mira. To LED light. ¿Pero qué? ¿Cómo? Que no, que no tiene LED light. Ay, se puede cambiar. Claro. No he entendido, explícamelo. Ahora le va a cambiar el color. ¿Qué es esto? Ah, pero se va a electrocutar. Oh, claro. Qué bueno, ¿no? Claro, para la gente que no tenga LED. Sí, 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 sí. No, no me lo puedo creer. Ah, pero mira, a ver si tiene Superman el perrito. Pero ¿dónde va? Ay, qué bonito. Ay, pobre. El otro no puede. Claro, es grandota. Ay, pero qué cosa más bonita. ¿Qué es esto? Clavos clavados en... ¡Oh! ¡Como un disparo lo ha clavado! ¡Como un disparo! Ha clavado del centro. ¡Como un disparo, como un disparo! ¿En serio? Sí. ¡Hostia! ¡Ole, ole! ¡Oh! ¡Ole, papá, llegando de... De casa a la oficina, ¿eh? Sí, de la oficina y venga. O de la oficina a casa, mejor dicho. Sí, sí. Verás qué bombazo. Bombazo, ¿eh? Sí, se va a matar. Pero si no sabe, ¿para qué te pone? Ah, no, que sí sabe, sí sabe, sí. ¡Ah, eso lo hago yo! ¡Eso lo hacía yo! ¡Ojo! ¡Ojo a pongas, eh! En la vida real. ¡Hostia, es verdad! Mola, ¿eh? Satisfactorio verlo, ¿eh? Sí, la verdad sí. Sobre todo si no son los plomos de tu casa, ni los cables de tu casa. ¡Ojo, eh! Truco para las Oreos. ¡Ay, esa! ¡Oh! ¡Yo me comería todo lo... ¡Oh! Vale. ¿Qué va a hacer una tarta? Una tarta, supongo. Tarta de Oreos y Filadelfia. Así, con un poco de azúcar, como a mí me gusta. ¡Oh, qué delicado! Ah, pero a mí lo que me gusta es la crema, no... No... 20 kilos de mantequilla. No, no, mira. ¡Un Oreo gigante! ¡Ha hecho! ¡Pero eso! ¡Para eso están las tartas ya hechas! ¡Por favor! ¡Me encantó! ¿Te ha gustado? ¿Te gustan las Oreos? ¿Las tartas de Oreo? Bueno, las Oreos no me gustan en realidad, pero como tengo hambre ahora... ¡Me voy a leer cualquier cosa! Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Aro, ¿te lo has pasado muy bien? Muy bien, me he reído muchísimo. Gracias. Más de 20.000 likes para que Aro vuelva a reírse y a pasárselo muy bien. Y ahora, en el medio de la pantalla, tenéis el vídeo de Aro en su canal. Tenéis que ir rápidamente después de dejar el like en este. También like hacks. Dejar vuestra suscripción en este canal también, así que lo tendréis aquí, ¿vale? Aquí en medio, aquí, 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 ¿no? Sí, aquí, aquí. Rápido, entrad, entrad. ¡Ja, ja, ja, ja!